También tocó el tema de la inmunidad, fue la candidata a Villa Taco. ¿Por qué inmunidad parlamentaria? Si ellos están en acto de corrupción, que se castigue la corrupción, señores. Leyes, igualdad para todos. Queremos igualdad. ¿Se eliminaría la comisión que se encarga de ver el tema de inmunidad? Claro que sí. ¿Cómo se llama esa comisión? Nosotros lo que queremos ahorita... ¿Cómo se llama esa comisión? No me responde. Ahorita lo único que le podría decir que nosotros lo que queremos es luchar por nuestros derechos. ¿Cómo se llama la comisión? No, señor. Ahorita lo que queremos es... ¿Levantamiento de inmunidad parlamentaria? Claro que sí, caballero. Desde el partido Podemos... Bien, damas y caballeros, ustedes ya escucharon a la señora a Villa Taco del partido Unión por el Perú. Y en opinión de este subsevidor, esta propuesta de cancelar, eliminar la inmunidad parlamentaria sería muy buena. Ya que de esta manera nuestros queridos congresistas también podrán ser procesados de manera penal ante la justicia de nuestro país y no tendrán ninguna diferencia con respecto al ciudadano de a pie. Que creo que sería lo mejor, ¿verdad? Ya que el que no la debe, no la teme. Bueno, también les agradecería bastante que por favor me dejen sus comentarios aquí abajo con respecto a la propuesta de nuestra querida amiga postulante al Congreso a Villa Taco. Ahora sí, como saben, estamos en voto informado, así que lo que vamos a hacer aquí es revisar la hoja de vida de nuestra postulante que tenemos en esta ocasión. Ya, no se olviden del partido Unión por el Perú a Villa Taco. No se diga más y comencemos. ¡Listo! A ver, elecciones congresales extraordinarias. No se olviden, entramos a la página de votoinformado.jne.gov.p Te va a pedir que digites tu DNI cuando entras a la página, pones tu DNI y te va a llevar aquí. Ya, acá están todos los partidos políticos y las personas que van a postular. A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas cuál era el partido político? Muy bien, Unión por el Perú. Como es con la U, me imagino que debe estar abajo. Unión por el Perú. Ahí está, Unión por el Perú. A ver, no salió su número. Tristemente quería ver su número. No salió su número, ¿no? Pero a Villa Taco decía. Vamos a buscarlo por su pedido, ¿ya? Yataco. A ver, Yataco, 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 Yataco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A Villa Taco. A ver, a Villa Taco. ¡Doris! Benigna, Yataco Ramos. Doris, Benigna, Yataco Ramos. ¿Ah? Espérate, espérate, espérate. Pero, ya, a ver, sí es, sí, 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 sí podemos darnos cuenta que sí es, sí es la misma persona de la que estamos hablando. Pero, te presentas como Abby Yataco, pero tu apellido es Doris Benigna Yataco Ramos. Bueno, ya podemos suponer de que Abby es un nombre comercial, creo que sí también sería válido, ¿sí? Solo que sería mejor que te presentes con tu nombre, ¿verdad? Bueno, ya, en fin, en fin, en fin, cosa de publicidad. A ver, vamos a ver. Doris Benigna, Yataco Ramos, con el número 27 de Unión por el Perú. Cargo al que postula congresista de la República. Lugar al que postula Lima, residentes en el extranjero, muy bien, Perú, ya esos son datos generales. Está bien, acá, 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 acá viene lo bueno, acá viene lo bueno. Información académica, educación básica primaria, educación básica secundaria, sí, sí. Muy bien, señorita o señora, Yataco, usted terminó el colegio. Estudios técnicos, centro de estudios, a ver, Tuzán, dice, educación inicial, concluido, sí. Amigos, estamos frente a una profesora de educación inicial, frente a una Miss. Oiga, qué chévere, qué chévere, Miss, de verdad, qué bacán, qué bacán. Tú eres de las mías, tú eres de las mías. Estudios, no universitarios, centro de estudios. A ver, tiene diplomados, carrera de Derecho y Ciencias Políticas, concluido, sí. Ah, carajos. Estamos hablando de una profesora, estamos hablando de una abogada. Mira, Derecho y Ciencias Políticas, estudios universitarios, centro de estudios. Inca Garcilaso de la Vega, carrera de Derecho y Ciencias Políticas, concluido, no. Oh, qué pasó, qué pasó, qué pasó, Abby. Y no concluiste tu carrera de Derecho en la Inca Garcilaso de la Vega. Pero, entonces, esto de estudios no universitarios, diplomados, ¿dónde lo hiciste? No aparece. Qué raro, ¿por qué no aparece? Acá dice estudios no universitarios, centro de estudios, solo aprendes diplomados. Acá dice centro de estudios, estudios universitarios, centro de estudios, Inca Garcilaso de la Vega. O sea, acá aparece la universidad, pero acá no has terminado tu carrera. Acá no aparece la universidad, pero sí has terminado tu carrera de Derecho. ¿Hay algo raro, Abby? ¿Hay algo raro? A ver. Estudios posgrados, no registra posgrados. Ya, bueno. Yo me quedo con que tú eres Miss de Inicial y para mí eso está bien chévere. De verdad, de verdad, de verdad. A ver, sí vamos, ahora sí. Experiencia laboral, damas y caballeros, ¿en qué ha trabajado? Me imagino que saldrán varios colegios, ¿verdad? Colegio de Educación Inicial. A ver, vamos a ver. Educación inicial. Centro de trabajo, buffet de abogado Yataku. Ocupación, gerente general, periodo 2019. Buffet de abogado Yataku, gerente general. O sea, trabajas en algo familiar, porque es Yataku y otro Yataku. Buffet de abogado familiar y ahí trabajas. Pero yo pensé que ibas a ejercer la carrera de educación inicial, pues, Abby. Bueno, ya, en fin, en fin, en fin. Entonces, este es tu trabajo, trabajas como abogada. A ver, a ver, a ver, ahora sí. Damas y caballeros, esta es una de las partes más trascendentales que destacamos en estos videos de voto informado. Si las personas tienen o no problemas con la ley. Es decir, relación de sentencias. Aquí nos vamos a enterar si nuestra amiga postulante al Congreso, en este caso, Abby Yataku, tiene problemas o no tiene problemas con la ley. Vamos a ver. No nos decepciones. No nos falles. No nos falles. Vamos, vamos. No nos falles. A ver. Tan, tan, tan. A ver, que salió, que salió, que salió, que salió, que salió. Muy bien. Ámbito penal, no registra información. Otras sentencias, no registra información. Bravo. Muy bien, muy bien, muy bien. Está limpia de polvo y paja. Así que está chévere. Puede ser, puede ser. Está limpia de polvo y paja. Ahora sí. Siempre es bueno también mirar acá en información adicional. Es como que por ahí a veces se ponen algunas cositas, ¿no? Que no vimos anteriormente, que quizás por ahí nos parecería importante. Vamos a ver. Información adicional. A Villetaco. A ver, que hay una información adicional. No registra información. Uy, ¿qué pasó? Bueno, pues no se hubiese gustado conocer un poquito más, ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, chicas y muchachos responsables que se quieren informar antes de ir a votar. Aquí les presento a nuestra amiga que estudió educación inicial. No salió el lugar donde estudió educación inicial. Raro, que raro. Y estudió derecho y ciencias políticas en la Inca Gracilazo de la Vega. Que no la terminó, pero sí estudió en otro lado que no registra, que dice que sí la terminó. Y eso también es bien raro. Señorita Ayataco, señora Ayataco, pero bueno. Ya, yo lo dejo en su opinión de ustedes, damas y caballeros. Si desean darle o no darle su voto. Ya conocimos hoja de vida y ahora sí. De esta manera terminamos este video, esta ocasión con una candidata más al Congreso. Sí, eso fue todo. Si te gustó el video, si la información te sirve, sientes que te sirve, por favor regálame un like aquí abajo. Y también te agradecería mucho que compartas este video para difundir la información, para estar informados todos y para votar responsablemente el 26 de enero cuando vayamos a las urnas y elijamos el destino de nuestro Congreso. Y si todavía te queda un poco de voluntad o te caí chévere por ahí, te agradecería mucho que te suscribas a este canal. Ya que seguiremos subiendo contenido por respecto a voto informado, viendo así extractos de videos, comenzando así por videos chiquititos y analizando la hoja de vida de los candidatos. Sí, y también contenido variado, de verdad, contenido muy variado porque en este canal, este su servidor es un loquillo total que le encanta hacer de varias cosas. De verdad, contenido de varias cosas, video de breve. Ahora sí, eso fue todo por esta ocasión, este es su servidor, Edwin Zumbra. Así que, hablamos en el próximo video. Muchas gracias. Chau.